Me llamo Oscar Uceda, soy de Lleida y he nacido en el año 69, ya son 50 años que justo he cumplido hace nada, apenas una semanita. Soy historiador, yo me licencié por la Universidad de Lleida en el año 93, de hecho cuando tenía 18 años, yo empecé la carrera en el año 88, era un chico con muchas ganas de aprender historia y de estudiar historia, era un chico independentista, muy independentista, muy puesto en estos círculos. En el momento en que entré a la universidad y coger a profesores que me enseñaron a pensar y a despertar mi sentido crítico, a empezar a dudar de todo, de no creerme todo lo que me decían, de intentar buscar en las fuentes y de intentar, sobre todo, ser libre leyendo y ser libre informándome y conociendo todas las versiones, poco a poco, y es un proceso muy lento, costó bastantes años, dejé de ser independentista y después de tantos años estoy prácticamente en el otro extremo de esta situación, soy un hombre profundamente antiindependentista y profundamente antinacionalista, yo soy sobre todo internacionalista, me gusta que la gente sume y no que la gente reste y aquellos, lo que son hechos diferenciales, los entiendo como bienes universales, no como una particularidad que te tenga que hacer ni mejor ni peor que otro. Con la situación que se está viviendo ahora en Cataluña, llegó un momento, sobre todo en el año 14, en que decidí dar un paso adelante, intentar hacer algo para evitar lo que estaba sucediendo e intentarlo hacer también como historiador. Había llegado a un punto, que ya hay una larguísima tradición en la historiografía catalana, en el que se ha potenciado una visión falseada de la historia para justificar que Cataluña y España han sido enemigos a lo largo de la historia y que han sido rivales y que son absolutamente dos realidades que no pueden funcionar juntas. Y para eso, tal vez como factor desencadenante, fue cuando se organizó desde un punto de vista académico y por parte también de profesores o de historiadores, que yo los tenía como buenos historiadores, un congreso que se llamaba, no sé si recordaréis, España contra Cataluña. España contra Cataluña. Aquello me hizo reaccionar, creí que hasta que habíamos llegado, era muy consciente que éramos muchos los historiadores, que ya estábamos cansados de que dentro de esta visión de la historia que estaba llegando desde las escuelas, que estaba llegando desde los medios de comunicación de nuestra historia, de nuestro pasado, de Cataluña, se estaba haciendo con una intencionalidad política muy clara y que nuestra labor como científicos sociales era, como mínimo, decir lo que nosotros pensábamos y que no estábamos de acuerdo. Y ahí empezamos a trabajar un grupo de historiadores a formar, a intentar formar una asociación llamada Asociación de Historiadores de Cataluña, Antonio de Canmán, famoso historiador y diputado de las Cortes de Cádiz, que es nuestro referente, e intentar hacer una asociación que pudiera hacer llegar al gran público una versión de la historia, yo diría que incluso más académica y más ajustada a la realidad, permitiéndome estas libertades. Me llamo Miguel Martínez Velasco, tengo 35 años. Mi interés por la historia ha sido siempre desde pequeño. Me encanta la historia, las cosas que me contaban en la calle, esas fábulas que se contaban también en todos lados, hasta que al punto que comencé a tener conciencia de lo que era la historia. Comencé a ver que desde un lado me contaban una cosa y desde un lado me contaban otra. Y cuando llegué a la universidad me di cuenta que tenía 18 años y que los que estaba estudiando en la Universidad de Barcelona no era realmente lo que quizás yo estaba buscando. Me di cuenta que quizás podía ser que había una versión demasiado nacionalista. Entonces decidí dejar la universidad y estudiar por mi cuenta, fui muy autodidacta. A partir de ese momento decidí cultivarme por mi cuenta y hablando con mucha gente y teniendo la gran suerte de contar con internet diversas versiones comencé a ver que cada uno tenía un punto de vista pero que podíamos encontrar algo en común y que la realidad y que las versiones de la realidad podían ser múltiples. Pero quizás había una que era más certera y verdadera. El nacionalismo catalán no era diferente a otros nacionalismos del resto de Europa y por lo tanto siempre acababa en lo mismo miseria y odio entre personas que realmente son hermanos y realmente se querían, amigos, familiares, durante toda la historia hemos podido ver eso. Ese interés me empujó a que el nacionalismo no protagonizara, por ejemplo, en internet no tuviera todas las herramientas necesarias y a partir de ahí compré historia.com uno de los dominios más grandes que hay en internet y por lo tanto comencé a hacer un nuevo sendero con un equipo para conseguir que la historia no se capitalizara por la parte de los nacionalistas una historia neutra en la que quitara el disfraz con el que querían disfrazar la historia porque viendo cómo es la historia del mundo podemos ver que la historia catalana puede ser importante puede ser una historia referente pero nunca ha estado desligada de su hispanidad como mucho que nos quieran decir los nacionalistas por lo tanto ahí decidimos seguir trabajando con historia.com compramos redes sociales importantes también para tener mayor presencia y en ese momento conocí a Óscar Uceda, conocí historiadores de Cataluña y nos juntamos para crear un proyecto que creo que era muy necesario en un momento en el que las mentiras del nacionalismo catalán y su historiografía eran más grandes que nunca a partir de ahí me volví a animar a estudiar y ahora sigo en la UNED estudiando poco a poco mientras trabajo con mi empresa y sigo ayudando en la asociación Bueno, mi relación con el nacionalismo, como antes he comentado era muy intensa, de hecho yo me consideraba nacionalista de muy pequeñito compraba libros de historia, TVOs o incluso leía aquellos libros de historia que regalaban las cajas la caixa de pensións que hablaban de una visión de la historia de Cataluña puesta en la línea tradicional nacionalista y esto hizo que yo fuera nacionalista también sobre todo con la creencia, aquello muy manido en la época de Jordi Pujol que prácticamente tan solo deseándolo ya eras catalán y ahí empecé con la intención y la idea metiéndome en asociaciones incluso de creer en una Cataluña independiente en los años 80, cuando prácticamente muy poquitos lo eran y eso también, cuando entré a la universidad me di cuenta de que me estaba metiendo precisamente en todo lo contrario yo tengo una evidencia personal de por qué también de este cambio de pensamiento por un lado el haber aprendido en la universidad a pensar y por el otro porque una vez se le ocurrió, se me ocurrió llamar a mi abuela fascista porque mi abuela malagueña no quería hablar catalán y en clase nos habían dicho que teníamos que decirle a nuestros padres y a nuestros abuelos que hablaran catalán con nosotros y como ella no quería, pues yo la llamé fascista yo no sabía mucho de la historia familiar hasta que cuando ella estaba a punto de fallecer yo ya estaba en la universidad, le hice una historia de vida grabándola y le preguntaba pues cómo había pasado ella en la guerra civil y allí me explicó cómo ella había estado en el bando republicano y había visto cómo en el año 40 fusilaron a su padre y lo fusiló la jalange o sea que me enteré después de muchos años que a una señora que había sido víctima del fascismo yo la había llamado fascista por no hablar en la lengua que yo pretendía que hablara y eso también me causó un profundo impacto y fue digamos estos dos puntos que hicieron de que algo no iba bien en este pensamiento que me habían inculcado de joven y que algo iba mal y que tenía que cambiarlo y que tenía que combatirlo todos los nacionalismos empiezan a necesitar uno de los elementos básicos para justificarse es la creación de un relato de su pasado, un relato histórico en el momento en que las monarquías el monarca, el monarca también se le llama soberano soberano y la palabra soberanía viene precisamente de allí era el propietario de un estado en el momento que es la burguesía la nueva burguesía que surge de la revolución francesa la que es la propietaria la soberana de ese estado, el pueblo a partir de ahí es la gente a medida que va pasando la historia empieza solamente los burgueses después el sufragio pasa a ser universal después también el sufragio femenino y poco a poco son todos los ciudadanos los propietarios de su estado esto necesita antes cuando se tenían que disputar o justificar estos países, estos territorios los monarcas tiraban de sus derechos dinásticos si esto era de mi cuñado si esto era de mi primo si este territorio perteneció a mi familia o no y cuando esto desaparece se busca o se intenta justificar en la historia el porqué de ese país y el porqué de sus fronteras y a partir de ese momento todos los procesos de construcción nacional sin excepción crean un relato de su pasado porque la realidad pasada no les acaba de gustar y tienen que amoldarla su proyecto político de país y así funcionan todos ¿cuándo surge en Cataluña? pues prácticamente igual que en el resto de Europa surge en el siglo XIX los nacionalismos, la renaixensa cuando también empieza a surgir en España hay un grupo en Cataluña que también lo promueve y siempre como en toda Europa financiado por una burguesía hay un proyecto económico detrás que le interesa crear un país diferente con unos intereses en el siglo XIX es muy tímido hay poca gente que le interesa en Cataluña invertir en un proyecto como este pero se empieza a gestar y se empieza a crear una historia paralela y unos mitos nacionales y unos enemigos todos los nacionalismos necesitan tener un relato de agravio y un enemigo al cual batirse en el caso del catalán siempre ha sido lo español lo castellano en un principio y después pasó a ser lo español y se construyó este relato de la historia intentando y forzando buscar ejemplos en el pasado para que los catalanes sintamos odio hacia el resto de los españoles un ejemplo muy divertido es en el propio texto de El Segadós del himno nacional de Cataluña el himno nacional de Cataluña el texto que conocemos hoy en día es de 1899 de Emili Guañabens y que narra la guerra de los segadores en el que en 1640 a golpes de hoz se fue matando a castellanos por toda Barcelona realmente esta musiquita del Segadós era una canción que venía de muy antiguo era una canción que cantaban los segadores cuando iban a trabajar y era de contenido erótico no tenía nada que ver con el tema de la guerra ni con el odio a los castellanos cogieron una canción digamos lijosa y erótica tradicional y la transformaron poniéndole un texto cargado de odio con la intención de enfocar este sentimiento de odio hacia el español y la historiografía tradicional catalana durante todo este tiempo se ha guiado en este objetivo en los últimos tiempos ya veremos más adelante pasamos a fase 2 cuando esto se ha quedado o se ha entendido por parte de esta burguesía como insuficiente y ha surgido un nuevo elemento que es la nueva historia en lo que se hace es la historia de Cataluña a pesar de exagerarla no es suficiente para justificar nuestro proyecto nacional lo que vamos a hacer es raptar la historia de España y decir que es nuestra sobre todo la historia del siglo de oro español con todos sus referentes literatos políticos etcétera dentro de esa fase 2 en la que ha hablado Óscar Uceda que ha habido muchas incongruencias del nacionalismo viene por ejemplo esa equiparación de lo que era la antigua diputación del general con la actual Generalitat de Cataluña que no tiene absolutamente nada que ver antes se elegía por insaculación es decir dentro de un saco se elegía al máximo proveniente eclesiástico de la época que no era un presidente y por lo tanto eso fue con el primer presidente que era según ellos presidente pero que era el proveniente eclesiástico Berengue de Cruillas en 1359 hasta la disolución con el decreto de nueva planta de la diputación del general en 1716 y consideran que se quitaron las libertades de Cataluña y lo que no se quitaron no fueron las libertades de Cataluña sino las instituciones medievales nada tiene que ver con esa generalidad ellos apuntan a la actual ellos apuntan que hay 131 presidentes de la generalidad actual no es verdad solamente hay una decena entonces como ese mito también tiene muchos más en la conferencia de 300 años de Cataluña contra España de España contra Cataluña perdona aunque sí que podríamos llamar de Cataluña contra España tal y como la hicieron ellos se dice también que en ese 1714 Cataluña dejó de ser un país porque antes era un país independiente y por lo tanto se había creado que en un estado español que no existían cuando ya tenemos testimonios gráficos que se hablaba de España desde hace varios siglos y muchos siglos más atrás el problema se basa en que ellos siempre pervierten la historia como ellos la quieren la quieren ver no como es la realidad y como estos ejemplos podríamos poner muchos más pero este es muy sonoro además la operación que hicimos dentro de historiadores de Cataluña con Óscar Uceda dejamos claro que solo había una decena de presidentes que no habían 131 y quizás es una de las campañas que más les molestó a ellos porque ellos lo tenían atado muy bien atado como a ellos les gustan las cosas para reflejar que la generalidad de Cataluña eran 131 presidentes pero que nadie se equivoca y lo vuelvo a repetir no sean 131 solamente son una decena sí, sí primero fue Masía el primero fue Masía y es más la idea la idea de que se llamara la nueva durante la primera la segunda república perdón esta nueva autonomía o este nuevo gobierno autonómico que tuviera el nombre y generalidad vino de un andaluz de de los ríos que las negociaciones con Masía propuso recuperar el nombre de una antigua institución medieval que tenía unos objetivos sobre todo sobre todo fiscales y que no tenía nada que ver como dice como dice Miguel no tenía nada que ver con el gobierno actual además tenía que ser un eclesiástico siempre el que ocupara el lugar preeminente la figura de presidente no existió jamás estamos hablando de una institución diferente y lo único que se hizo es cortar pegar el nombre y ya está pero esto les interesa porque cuando viajan o cuando venden la generalidad es muy diferente decir que es una institución democrática del año 31 que es una institución democrática que tiene siglos e incluso recuerdo que más no sé si en un artículo o en qué contexto pues empezó a echarle en cara a creo que fue Obama de que ellos era el número 131 y Obama era el 129 y Obama era el 50 y pico el 50 y pico de presidentes de Estados Unidos o sea aún le queda a los Estados Unidos un largo recorrido para llegar a la antigüedad democrática que tiene Cataluña cuando realmente la primera democracia real del mundo es la democracia pero es muy curioso porque pero es muy gracioso porque una de mis últimas lecturas que no sea de la universidad ha sido el libro de Sapiens una breve historia de la humanidad de Yuval Harari un libro muy completo en el cual no aparece nunca Cataluña por lo tanto no sé si tuviéramos una historia tan superior yo creo que alguna vez debería aparecer y digo una cosa alguna vez sí que debería aparecer lo que pasa es que como podemos ver no es preeminente en la historia otra de las campañas que también tuvo éxito una campaña aclaratoria fue lo de la corona catalano-aragonesa la corona tal corona no existió jamás su nombre oficial siempre fue corona de Aragón y la invención vino de un libro de 1871 creo recordar una época muy tardía en que por primera vez surge esta manera de llamar a este antiguo estado como corona catalano-aragonesa y esto se hace precisamente a la hora de construir este nuevo estado-nación como puede ser que en el periodo que se escoge que era el periodo medieval que era el periodo glorioso del pasado catalán como puede ser que no tuviéramos ni nombre de estado que nuestro nombre del antiguo estado en el que éramos una superpotencia fuera aragonino-cataluña solución le ponemos corona catalano-aragonesa y aquí ya lo tenemos solucionado el hecho está el hecho está también por ejemplo que en la Seubella en Lerida que tú sabes bien Oscar hay un letrero en el que pone que aquí le hacen dos restos creo que era Alfonso IV y después esa era la original y en la reseña que ponía Jordi Puyol decía que era Alfonso III cero de Cataluña por supuesto rey de Cataluña en cuestiones históricas es el milenari no sé si te acuerdas el milenari fue una campaña de Jordi Puyol según la cual la nación catalana tenía mil años yo comenzaré a explicar a través de la guerra civil cómo se va para ahí se comienzan a crear instituciones en las cuales Omnium Cultural Omnium Cultural por ejemplo o la Asamblea Nacional Catalana también y a partir de ahí cómo eso va construyendo y derivando hasta el patriarca que es Puyol y Puyol pasa ya al tricentenario y ahí se lo dejo a Óscar para que siga bien el proceso de la segunda fase en la que hemos hablado antes de nacionalismo podemos ver que durante el régimen de Franco de la dictadura ya comienzan a haber movimientos culturales nacionalistas que comienzan a reivindicar una cultura catalana propia es el caso de Omnium Cultural y de la Asamblea Nacional de Cataluña que son las dos grandes potencias asociativas de Cataluña para los independentistas ellos ya comenzan ahí con unos hechos de esa futura construcción nacional que se pretendrá que luego se capitalizará por lo que será el padre y digamos de todo el proyecto nacionalista en esta última fase que es Jordi Puyol con su plan 2000 él ya tenía previsto qué iba a hacer ya estaban encauzando que Cataluña era una nación y que tenía mil años de historia es decir con esos actos que hizo de los mil años de la nación catalana desde el 98 hasta el 1988 Jordi Puyol ya intentaba asentar las bases de que la nación catalana era una de las más antiguas de Europa por lo tanto él fue creando ese proceso con ese plan 2000 de introducción de pequeños focos en toda la sociedad catalana con el deporte con la cultura subvencionando a todas aquellas partes culturales que le pudieran servir de historia y como vio que realmente la historia funcionaba muy bien comenzó a introducir la historia en todos lados como lo hizo lo hizo hasta con dibujos animados había un dragón de color rosa que era el dragi que explicaba la historia de Cataluña eso sí muy nacionalista una versión muy nacionalista porque se escogió dragi porque también entraba dentro de la historiografía de Sant Jordi de la rosa del dragón y toda esa parnaferraria nacionalista que querían vestir de esta manera todo era relato relato también se puso mucha énfasis al mito de la señera las cuatro barras de Wilfredo el belloso ya no se explicaba como mito llegaba un momento que para probar para probar en la EGB en la primaria tenías que saber ese mito si no no ibas a probar y digamos que es un mito porque no está fundado para nada además se explica muchas veces que es de una tradición de una leyenda castellana por lo tanto Jordi Pujol siempre siguió ese camino que luego iría degenerando más en el tripartito hasta llegar al punto más álgido que es cuando hubo el tricentenario todo este proceso tiene una explicación muy sencilla Jordi Pujol es un gran conocedor de la historia y es un estadista él tenía desde siempre hablaba del programa 2000 la idea y el proyecto de construir un estado un estado que no sería Cataluña sería en los países catalanes y este es un proceso que ahora ha llegado a una fase mucho más evolucionada pero que ya nace en los años 80 cuando gobierna empieza a gobernar Jordi Pujol el nacionalista es muy consciente que debe dominar la historia y el relato de la historia con tres pilares fundamentales tiene que tener por una parte un pasado glorioso al que agarrarse que en el caso del catalán sería la edad media una edad media donde éramos una superpotencia económica una superpotencia militar europea y encima una democracia por eso decir que viene la generalidad era democrática de antiguo no es absolutamente falso pero ese es el relato después buscar un enemigo y este enemigo es España y Castilla España y los españoles y después enumerar que es una larga tradición catalana enumerar los agravios ir contabilizando todo aquello que nos han hecho los castellanos en el momento de los castellanos y españoles según este relato ponen sus tarpas sobre Cataluña es cuando las cosas empiezan a ir mal y es ahí donde se fundamenta el relato tradicional y por eso surge la campaña del milenari y surge sobre todo la última del tricentenario es explicar lo malísimos que fueron los borbones y los españoles arrebatándonos estas libertades que venían de antiquísimo que eran democráticas y perdiéndolas precisamente por esta invasión externa y aquí se construye un relato que no es real porque ni eran libertades se llamaban así y se llamaban constituciones pero eran constituciones es un sinónimo más o menos de fuero eran las típicas leyes de antiguo régimen donde el pueblo no pintaba para nada él comentaba cómo se escogían a los representantes eclesiásticos de la diputación del general por insaculación en los cargos públicos era cuestión de poner un saquito con unas bolitas de cera dentro un papelito y ahí una mano inocente sacaba al señor que le había tocado el premio de ser el representante el consejero de ciento o lo que fuera siempre había tongo y tenías que ser de la oligarquía para poder tener el privilegio de contar y poder estar tu nombre en esas bolsitas como se puede entender pero que es una falacia de que esto fuera una democracia pero es muy importante en ese relato que salgan historiadores más o menos de prestigio que se intente retocar parte de lo que ellos explican a la hora de traducirlo mediante campañas de publicidad y promoción a la gente para que la gente interprete que esta era una democracia que los malos son los españoles y que lo que tenemos que hacer para volver a este pasado glorioso y democrático es expulsar a los españoles este es el relato básico y por eso la historia es muy importante y por eso también nosotros nos activamos para decir oiga esto no fue así la guerra de sucesión fue una guerra de sucesión es que muchísimos catalanes o muchos catalanes estaban en el otro lado es que por lo que se estaba peleando no era por las libertades aquí se estaban peleando gente de la oligarquía aquí quien padecía de verdad era el pueblo llano aquí entre los que cometían más atrocidades recuerdo en estas exposiciones itinerantes que se hicieron durante el tricentenario con un mapa de todos aquellos pueblos que fueron saqueados por las tropas españolas primero la mayor parte de las tropas eran francesas segundo está pero que muy comprobado que los peores en comportarse con la población civil durante la guerra de sucesión fueron los migueletes catalanes que eran fuerzas irregulares que les tenían verdadero pánico a los payeses porque se financiaban no recibían sueldo de ninguno de los dos monarcas y se financiaban robando y extorsionando a los payeses y esto está en multitud de documentación pero esto es oculta porque rompe el discurso del odio y rompe el discurso de que también las tropas inglesas y holandesas que ayudaban supuestamente a los buenos a los ostracistas también cometieron tropelias en Cataluña y esto se apartó a la hora de plantear este relato a la gente porque siempre viene con una explicación siempre con un objetivo hay que generar este sentimiento de odio hacia los españoles y se justifica por agravios inventados esta es la clave del asunto y esto es lo que nosotros tenemos que evitar como historiadores no diciendo que las tropas españolas entraron en tal pueblo y violaron robaron y mataron si es verdad tenemos que decirlo y así fue como también tenemos que decirlo que entraron catalanas y hicieron lo mismo la primera ciudad en ser saqueada en Cataluña durante la guerra de sucesión en abril de 1706 fue Cervera y fue saqueada por tropas catalanas que venían de la herida de los pueblos de alrededor por los ostracistas había holandeses había ingleses y la gente de Lleida que fue a saquear a los de Cervera porque eran borbónicos o sea el primero el primer agravio los primeros ofendidos fueron catalanes por catalanes la guerra de sucesión española que no se cesión como piensan algunos es muy importante recalcar lo de sucesión digamos que es la gran primera guerra europea digamos que ya básicamente mundial se está todo el escenario buscando un equilibrio de fuerzas en Europa no era una guerra contra Cataluña contra España como se ha dicho era una guerra entre oligarquías y sobre todo para el equilibrio de cómo se repartía el poder en Europa nada quería nadie que el imperio austriaco tuviera a su representante como rey de España o por ejemplo nadie quería tampoco que los borbones fueran los reyes de España teniendo Francia y España por lo tanto era como la lucha de dos equilibrios de poderes es decir toda una guerra que dividía Europa en dos dividía España en dos dividía la corona de Aragón en dos y dividía Cataluña en dos porque había de los dos bandos en cualquier fase de la guerra y prueba de ellos muchas veces pues que siempre se considera porque aquí en Cataluña lo que se considera que en el tractado de Utrecht de la guerra nunca se añadió lo que le habían prometido los ingleses que era la independencia de Cataluña y siempre dicen ese mito de que es que nos prometieron independencia pero el tratado de Utrecht no está por mucho que ellos sigan hablando y requete hablando es decir ellos siempre han buscado en esta guerra como una clave de encontrar que esa abolición de las instituciones medievales supusieron la ruptura de un país que era Cataluña que era un país libre que era un país democrático que era un país más avanzado que todos los demás en su época y nada más allá de la realidad formaba parte de la corona de Aragón y esas constituciones como ha dicho antes Oscar que ha explicado muy bien no son el equivalente a las constituciones actuales sino eran privilegios y fueros para unos cuantos de la oligarquía pero lo que sí que sabían por encima de todo es que vivían en España y sobre todo que servían a un monarca español y lo dice bien claro en el bando de guerra del señor Casanovas cuando dice que vamos a luchar por la libertad de los pueblos de España y por el rey de España nunca habla solamente de entidad como Cataluña es importante recalcarlo es lo que acaba de decir hay una realidad dinástica lo que decía que realmente los propietarios de los países eran unos señores con sus familias esos eran los que mandaban y un señor digamos el señor que tiene más propiedades en todo el mundo con diferencia pero que está arruinado que es el rey Carlos II de España se muere sin descendencia y hay dos grandes familias las dos familias más poderosas de Europa que son los Austrias y los Borbones que tienen herederos posibles siendo el heredero que está más cerca o que legalmente está más cerca y es el que realmente recibe la herencia el candidato francés que es Felipe de Borbón ¿qué es lo que pasa? que se une la potencia económica y militar más poderosa de Europa en aquel momento que era Francia con el imperio territorial más grande del mundo que era España y eso hubiera provocado la existencia de una superpotencia que se hubiera merendado al resto de países europeos y esto el resto de países europeos no lo puede permitir y empieza una guerra por el control y porque no se cree porque la familia Borbón no llega a ser tan poderosa y todo el resto de países prácticamente pues Portugal el Reino Unido empezaría Inglaterra en el año 1707 se une con Escocia y allá es el Reino Unido el imperio alemano Austria y buena parte de los estados germánicos se alían y entran en guerra con los franceses y con los españoles con los borbones ¿qué es lo que pasa en Cataluña? que en Cataluña unos pocos burgueses pactan con los ingleses el cambiarse de bando no el representante o los representantes oficiales o la alta nobleza catalana no, no simplemente unos pocos burgueses pactan con los ingleses un acuerdo según el cual si entran en guerra pues tendrán una serie de beneficios y se acuerda el desembarco de tropas inglesas en Cataluña y la guerra viene a Cataluña y ahí se inicia todo ¿qué es lo que pasa? cuando llega el nuevo monarca cuando llega el nuevo monarca austríaco porque los catalanes habían jurado fidelidad al Borbón ya llevaban tres años viviendo bajo dominio de los Borbones exactamente lo que hacen lo que hacen es expulsar a todos estos miembros de las cortes que eran proborbónicos hacer unas cortes nuevas y declararse el rey o sea hacen una purga de digamos de los representantes de la nobleza que eran proborbónicos los expulsan él pone a los suyos él se proclama rey y se instala en Cataluña y la guerra viene a Cataluña y se empiezan a pelear los dos reyes en Cataluña ¿qué es lo que pasa? que pierde el rey austriaco al final se muere su padre ya no le interesa la guerra en Cataluña porque coge la corona austriaca él se va para allí se firma una paz y los catalanes que se habían declarado este grupito este grupo que se había declarado en rebeldía se quedan solos y al quedarse solos y al quedarse en el bando perdedor intentan defenderse a capa y espada el 11 de septiembre hasta el 11 de septiembre en 1714 porque saben que al haberse declarado en rebeldía perderían todos sus privilegios todos esos privilegios que ellos tenían por contrato firmados con el rey estos privilegios también y en parte de clase los pierden por haberse declarado en rebeldía por eso se defienden a uñas y dientes no porque quieran otro rey diferente no lo hacen porque están en el bando perdedor y como pierden lo acaban perdiendo todos pero no unas libertades acaban perdiendo una serie de privilegios estos privilegios se sustituyen por otro paquete legislativo en la nueva planta en 1716 paradójicamente que es otra de las grandes cosas que oculta el nacionalismo o la historiografía catalana clásica el crecimiento y el despegue económico y social de Cataluña se produce justo a partir de este momento en el momento en que los borbones ponen en práctica una política ilustrada más moderna con un marco jurídico mucho más moderno y más estable la economía catalana empieza a crecer como la espuma y el 18 catalán es espectacular y es un 18 borbónico y esto es lo que siempre se ha intentado ocultar se magnifica un pasado que en realidad pues era una de las provincias o de los de los territorios de la corona hispánica más modestos realmente su despegue se produce en el momento en que la oligarquía local pierde el control de Cataluña y pasa a un control estatal no de Castilla que no se invade sino que simplemente es el rey quien pasa a tener más poder sobre el territorio y bueno la demostración de que por ejemplo la diputación de general ya no pintaba absolutamente nada incluso ya cuando la guerra estaba desarrollada podemos decir que el último presidente como ellos llaman que era el último canónigo de Bañolas que se llamaba Josep de Vilamala este salió porque los tres o cuatro primeros no querían serlo después de la insaculación salió de su bola y él finalmente fue el último digamos permanente eclesiástico que fue elegido por insaculación en la generalidad de Cataluña no en la diputación del general que son tantos años explicándonos que son lo mismo que muchas veces verás que te puedes confundir o no y eso es lo que consigue el nacionalismo confundir confundir la historia y confundir constantemente nombres que no tienen absolutamente nada que ver la diputación del general es una institución medieval cual servía para recaudar dinero digamos que como un ministerio de Hacienda como una agencia de tributaria para cuando el rey hacía cortes la solicitud de ese dinero tenerlo recaudado entonces eso es la diputación del general que ellos llaman como quiera el gobierno de Cataluña era un organismo permanente con cuatro diputados por cada uno de los estamentos pues el eclesiástico la alta nobleza y la nobleza urbana para entendernos que tenía que gestionar que lo que se decidiría en corte se ejecutará y sobre todo eran temas económicos temas fiscales para que veáis lo importante que es la selección del personaje y del hecho en un momento determinado el nacionalismo catalán eleva las alturas a Casanovas como uno de los líderes que como conseller en CAP esto es otro organismo catalán que es el Consejo de Ciento que salvando las distancias sería como la especie del ayuntamiento de Barcelona de la época con mucho más poder pero para que la gente no se entienda y todo el mundo conoce a Casanovas sin embargo hay otro personaje en 1706 se llamaba el conseller que lo que no sabe la gente que el antecesor de Casanovas es que ahora no recuerdo el nombre ahora lo busca el antecesor de Casanovas digo era borbónico y se lo cargaron o sea los dos personajes más importantes institucionalmente en Cataluña al principio de la guerra de sucesión era el diputado eclesiástico lo que dicen ellos el presidente de la Generalitat que este se lo cargan en un bombardeo aliado y al otro que cuando entran las tropas austracistas porque ganan la primera batalla digamos y entra el nuevo rey el otro que era el alcalde de Barcelona para entendernos le pegan un tiro un exaltado acusándolo de ser del otro bando de ser borbónico en el campanero de la catedral de Barcelona y se lo cargan o sea que Casanovas que al principio dicen que la habían matado o que estaba y tal en realidad no muere le pegan un tiro a la pantorrilla después al final pide perdón al rey y se pasea por Barcelona y vuelve a hacer ser de abogado y toda la historia pero a su antecesor sí que se lo cargan o sea es el Kennedy de la Cataluña del momento sí que le pegan un tiro pero eso se lo callan se lo callan hasta el punto no solamente que yo ya he olvidado su nombre sino que la en la enciclopedia catalana no sale no existe el señor lo han borrado del mapa no interesa porque le rompe el discurso porque lo que hace el nuevo rey cuando llega es cargarse decapitar a todos los mandamases que había en Cataluña por borbónicos cuando se supone que fue una rebelión popular y es otra de las cosas que no hubo ninguna rebelión popular la gente no salió a la calle sino que fue un desembarco extranjero y se impuso la guerra no fue la gente que salió a la calle para echarle los borbones ni de lejos y cuando llega este tío lo que hace es cargarse a los que mandan es cargarse a la Colau y cargarse a... la Colau es cargarse a la calle y cargarse a la calle y cargarse a la calle que le rompe el discurso y cargarse a la calle